¿Qué cosas pasan? ¿Qué le vamos a hacer? Pero luego se me quitó el enojo cuando vi las lágrimas de Cril Codrilo. Ya me chingaron. Me dejaron fuera. Estoy haciéndole al pendejo aquí convalidando el atropello. ¿Y nosotros qué culpa que tenemos de que te hagan dalle, cabrón? ¿Eso es qué culpa? Son tus compañeros los que te están pasando encima y te pones de insolente contra el compañero presidente. Desgraciado presidente, desgraciado tú. Ya, qué pin su raya. Yo había aceptado sus esfuerzos de amistad y de que me acercara. Hasta aquí me cayeron a palos porque un día le dije que diera un saludo. Pero lo de hoy pasó. Se pasó de la raya. Son de un cretino subido. Como saben que insultando al compañero presidente, como saben que agraviándolo, como saben que haciéndose pasar de valientes. ¿Qué tiene de valientes? Y sabe que puede decirle lo que quiera y que no le van a tocar un cabello. Oye, o sea, ¿qué le ha hecho el compañero presidente? Pues ganarle todas las elecciones, digo, eso sí. Pero, ¿eso qué? Pues él se puso a competir con él. Nosotros tenemos la culpa de que sea tan menor que hasta le hayan logrado imponer a Xochitl Gálvez. Pues su frustración eterna es su problema. Ya quedó claro, no será nunca candidato a la presidencia. Este era lo más cercano que estuvo. Bueno, como secretario de Gobernación de Fox, cabeza hueca, pues lo quiso imponer al más puro estilo priista. Pero como es un inútil el cabeza hueca, se lo caminó el tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Exus Calderón de Hojosa, que tendrá muchos defectos, pero tonto no es. Entonces, y además es tramposísimo. Y le hizo un fraude. Y luego no lo hizo a nosotros.